Ayer mataron a alguien en casa, por ahí se murieron 10 en la tuya. La maíz de mi chamaquito lloró, pero las 10 de la tuya tienen que hacer una reunión para compartir el dolor. Ustedes eran 35 y ahora son 48, porque los hermanitos de los que le dieron en tu casa dijeron que las cosas no se iban a quedar así. Para nosotros somos 5 y andamos sin miedo a morir. Señora recoja a sus hijos que en el caserío mataron a alguien. Se dicen que son atrevidos, varios individuos entraron a darle tu capón. Se montan en el caserío, varios asesinos salen a casarte. Recuerda que así vivimos, es que el plomo mata, con plomo hay que darle. Así miedo a morir, así se vive en el bar y hemos tantas pesadas. Y así miedo a morir, así miedo a morir, así miedo a morir. Así se vive en el bar y hemos tantas pesadas. Y así miedo a morir, así miedo a morir. Y mi camino sigue liso y ustedes tirando piedras se hacen los locos y viven dentro de una nube negra. El éxito no existe y somos blancos y negros como el veneno de la culebra. Hay gente normal con más poder que los de Monteguedra. Él va a buscar a quien, dime, si él me deja argumentar. Una cuarenta, mil trescientos y ya está ready pa' matar. Si fuera por la Maroma ya dormido en el gimnasta. Tengo mi cuatro, el cinco y la cuarenta en raza. Smoke, aire relleno completo llevando el tabaco. Camino en la calle con el micro, sube el doctor relleno que me convierte en un asesino. Que se rompe los neumontos en los corillos. Yo le caigo a las doce, indica en la zona que está pasando. El chico Manola tiene un trambo a Eduardo. Eduardo no lo dejó y te paro en la mañana madrugó. Le echa mi olador y en la cara se lo dio. Así se vive en mi barrio, así se vive en mi tierra. Aquí hacen trambo a diario, así es que explota la guerra. Así se vive en mi barrio, así se vive en mi tierra. Aquí hacen trambo a diario, así es que explota la guerra. Así se vive en mi barrio, como a sus hijos que en el caserío mataron a alguien. Se dice que son atrevidos, varios individuos entraron a darle. Se cuenta que quieren serialte pa' trabajarte y juego darte. Recuerda que estamos en falla, como esta es la falla, vamos a orarte. Así se vive en mi barrio, así se vive en mi barrio, como a sus hijos que en el caserío mataron a alguien. Sin miedo a morir, sin miedo a morir. Así se vive en mi barrio, como a sus hijos que en el caserío. Sin miedo a morir, sin miedo a morir. Sin miedo a morir en la tierra, no hay nada que temer. Si al final atando puertas, todos nos vamos a joder. Sin abuso de poder, te lo digo en blanco y negro. Él me pone bruto y temorita, así es que brejo. Cara a cara se desploma, le dan con la cara a la lona. Me le tremo en la XR y en el pecho le agodona, mami. No estoy jugando, porque sin miedo a morir lequeando. Sin risa ni manquete, el chengo se baja y te amete. Mejor vete, porque hoy sigue tamo al garete. Último el botonazo, te aplicamos el rapagazo. Y también ante el compuesto con los brazos, ocho pedazos de gas. De corazón, si me rompa no te quites. Te voy a bajarte como hueso por el hueso del tabique. Te damos dos pa' que te ubiques. Me la den por el teléfono y si voy a echarme el pique. Tengo sin miedo a morir, pero si muero me entierre. Con el orgullo de morir parado dentro de la guerra, que me entierre. Con la sendo en la calle Larry, que me entierre con mi combo. Aunque la tumba no cierre, soy humilde. Y tengo conexión en cada área. Si me matan los bichotes, llenarán las funerarias. Tengo cortas y largos para que eso nunca pase. Mascarado con la defensa en mi control. Como del caso me enteré que te ofrecieron dinero por mi vida. Y tengo que matar de a ti el alicate. Que te cuida el embate y deja desabiertas las ventanas. Tengo mal en cama, yo le voy. Aquí todo el mundo mete mano. Cáigan los fuletos. Y salen a la calle pa' explotar los boletes. Despiramos el malvete y les tumbamos el jinete. Y por más que me corran orejas salen y les meten. Ellos me roncan que me matan y no matan, no, no. Y como corren cuando escuchan cuando suena la clock. Ellos frontean de que bajan y no vagan, no, no. Y se disfrazan pa' casarme, pero aquí sigo yo. En donde yo resisto, muy pocas las alternativas. Por lo tanto me conformo con que hasta los 30 viva. Mientras tanto voy a seguir el viejo callejero. Pues no soy un ambicioso, pero me gusta el dinero. Y quiero un par de pesos, sin importarme el proceso. No me importa si me matan, mucho menos si voy preso. Yo sé cómo es esto, pues la mi vida lo he vivido. Y cuando no lo he sido yo, ha sido alguno de los míos. Muchos se han quedado tirado, muchos se han muerto a mi lado. Yo sé que no soy yo acero y que también yo voy volao. Pero antes que a mí me vuelen, voy a volar unos pales. Y que me perdonen mami el día que no creen. Así se vive en la calle, si me da morir. Sé que tarde o temprano me tengo que ir. Aquí no hay salida, paga con tu vida. La última palabra la tiene en la arriba. Así se vive en la calle, si me da morir. Sé que tarde o temprano me tengo que ir. Aquí no hay salida, paga con tu vida. Si vive o muere, lo decido en la arriba. Mucha gente me amenazan, pero yo sigo pa'lante. A noventa millas tirando cambios en el volante. Ambos con tanques preparados a tirar misiles. Tiroteo en la autopista, sumando ambos carriles. Resigno y pienso que este es mi último día. La cruz de los blancos siempre la tengo engancha en el guía. El dinero y los paquetes están dentro del baúl del BM 2007. Es petao y color azul. Tengo un rosario en el carro en el retrovisor del frente. Abuela me lo dio cuando en la tierra estaba presente. Y me decía, la muerte existe pero se evita. Y nunca temas a morir, los del cielito no se quita. No te rindas, la homera amarilla está bien linda. Pero siempre llena de gringas. Y con la peste amarilla me echas pa'lante. Mi nieto por si paro de vivir. Siempre con la frente en alto y no le temas a morir. Así se vive en mi barrio. Así se vive en mi tierra. Aquí hacen tramo a diario. Así es que explota la guerra. Así se vive en mi barrio. En mi barrio. Así se vive en mi tierra. En mi barrio. Aquí hacen tramo a diario. En mi barrio. Así es que explota la guerra. Así es así. Recuerda que estamos en falla. Como esta es la falla. Vamos a borrarle. Si me da morir. Si me da morir. Así se vive en mi barrio. En mi barrio. En mi barrio. En mi barrio. Y te humiqueo. Los bichotes caen con la misma cantidad de tiros con un pendejo. Un chaleco marca vida real. Ni soporte a darte impacto a ti feca. Sonando en doble guerra. Yo te digo y te interpreta. Caliente pa'l enemigo. Y frío pa' la gente de esa gente de tres letras. Ruedores. Yo por eso prefiero romper el frío. Hasta que empiecen los rumores. Dentro del M3 con el botón de sport. Y de pasajeros los DN. Con los ojos en ronda perspectiva. Pa' los tres retrovisores jodedores. Yo sigo mi mierda y el carro. No le pienso romper los haros. Un fanta medio raro. Y llama a Juana Mato. Pa' quedar en dos puertas y un palo. Mamabicho. Ahora resuelve con guacado. Gaby Music. Wibali Alex. Kendo Caponi. Jomi Fresh. El Orfanato. Los Blancos. Alcaetas Incorporate. Muñequita. DJ Luján. El Loco. Pacho Pon. Pa' que los orientes allá adentro. Que nosotros estamos rajando la calle. Oye. Dame una razón. Y suelto el bolígrafo y me engancho la corta. Papi, ¿tú te crees que es chiste? Que aquí todo el mundo se muere igual de fácil. La Jota. Tú sabes de lo que te hablo. Monciel. Nosotros estamos rajando la calle. Fibali Alex. Super fácil. Diablura. Ramba. Tú sabes de lo que hablo. Starface. Y como había dicho antes. Pa' acá arriba se dañaron los elevadores. Lo que hay en las escaleras y le estamos metiendo la pierna a todo el mundo. Bien ya. Jomi. The Hitmaker. Del Valle. La Misión 5 is back. La Misión 5 la esencia. La Misión 5. La Misión 5. Y. La Misión 5. Gracias.